y que ahora pinches bueno vamos a ver vamos a dar un tour a nuestros compas por puebla aquí estamos en puebla pero no solos con riquísimos ricos muy rico soy raro aquí está el link de hecho este es el coreano de también el guía más más ciro del mundo mexicano de méxico todo méxico ya sabe está plan es que nosotros vamos a darles un tour no sé si nosotros o ellos a nosotros porque minú vivió aquí ocho años primera ciudad aquí en méxico de hecho es muy emocional como a minú también le dimos un tour por monterrey nosotros no siendo de allá así es igual nosotros pero cheche también se siempre se la rifa con buenas recomendaciones tenías tu niñez aquí no claro claro sexto secundaria prepa que le gusta mucho a niños a los globos me gustan globos duros creo que yo puedo ver el globo que tú necesitas cuánto cuánto cuesta decir 100 pesos 70 está bien hay que regatear buenas tardes este me gustan globos y usted ya me gusta el dinero hay dinero cuánto valen los globos valen 50 pesos en adelante la tengo 35 puntos 6 pesos nada más a él le gustan los palos también este globo más económico de chino de china pero ya donde eres no me gusta el que se volvió a los papeles la factura 20 está bien por 50 está bien No, 50 está bien. Pero ya regaté. Pero mamá, yo quiero esto. Jan no quiere que Minou quiera un palo. Pero esta madre para Minou también está chido, Minou. Es que ya no más palos. Voy a respetar a mis papás. Así voy a andar todo el día. Minou está castigado. Vamos a rentar globos mejor. Ahora estamos en el camino al mercado del Carmen de hecho para que Buen Minou pueda comer unas chalupas. ¿Tú quieres chalupas? Sí, me encanta chalupa. Y además ya me acordé también, semitas aquí en Puebla es muy, muy famoso. Por eso ando preguntando a todos aquí. Amigos, ¿dónde están las chalupas? De hecho, en el mercado del Carmen. Ah, muchas gracias. Carmen y semitas. Y semitas también, son las mejores. Son las mejores, son muy grandes. Ese me importa más. De hecho, voy a usar el camino para dar unas noticias. Este fin de semana me casé. No con Minou. Minou también estaba invitado. También Cheche, también Yang, también Christian de Coreano Vlogs. También Kendro. Lamentablemente, Vagabum no podría venir porque en un ratito va a nacer su bebé. Pero la cosa es, yo leí un chingo de comentarios, de hecho. No quería compartir mi boda porque quería disfrutar con mis amigos, de verdad, con mi familia. Porque si grabas en una boda, yo estaba pensando en hacer esto, pero no quería al final porque es chamba en este momento. No disfrutas, y sí, estás en modo trabajar y no disfrutas esa experiencia única. Y voy a subir. Yo tenía un camarógrafo y también fotógrafo. Bien, bien chido. Y voy a subir estas en mi Instagram para compartir con ustedes también. No voy a sacar un video acerca de eso. Queríamos pistear juntos, festejar juntos y ser feliz sin una cámara en tu cara, ¿no? Pero muchísimas gracias a todos que estaban mandando felicidades. Y soy muy feliz, ahora soy mexicano. ¿Mexicano? Pero ahora vamos al mercado y vamos a disfrutar Puebla. Creo que ya nos perdimos, ¿no? Ok, aquí estamos en el mercado y directamente encontramos semitas. Ednú está súper feliz. Sí, está en búsqueda de chalupas. Ahora, pues, encontró... Semitas. ¿Sabes? Semitas. Yo probé las semitas ya en diferentes partes, pero nunca saben igual como en Puebla. El pan es la clave. Miren, un montón de semitas y así se van a ver. Eso es... Sí, definitivamente de pata. Lejaron muy diferente. Y pata, la neta, está rica. Sí. Ustedes comenten abajo cómo ven la cosa, sobre todo si son de Puebla. ¿Dónde está el loco, chiste? Es patilla. ¿Dónde dejaste el loco? Ya hizo amistades. Que ya escuché unos gritos. ¿Dónde está la ya? Tengo una idea. ¿Qué, qué, qué? ¿Podemos preparar unas semitas? ¿Preparar? A mí no me interesa prepararlas. A mí me interesa comer nada más. Ustedes preparan. Yo vengo a comer, yo no sabía nada de eso. Vamos a hacer un cook-off. ¿Un cook-off? Un cook-off. ¿Quién va a hacer la semita más rica? Más rica. Más grande. Bueno, pues, la semita, este... Hay de muchos ingredientes. Hay de milanesa, de pata, de jamón, de quesillo, de pollo, de carne alobada. Es un pan que va acompañado con aguacate, una cama de aguacate. Lleva de los picantes, rajas o chipotles. Lleva cebolla. Una semita original va con pápalo. Lleva quesillo. Lleva más aguacate. Lleva jamón y la tapa. La milanesa, ¿ok? ¿Viste la técnica, güey? Sí. ¿Viste la técnica? Sí, o sea, lo hace la rebanada de aguacate. Hasta chipot. ¿Pica cabrón o por qué huele picante? No, y lo que me encanta es que son caseros. Aquí nos hacen... Caseros, hecho a casero. Luego cebolla. Ponemos pápalo y bueno. ¿Este qué es? Es pápalo. ¿De estándalón? Eh, una planta. ¿Ah, sí? ¿En serio? Guau, sabe a pápalo. Órale, ¿y ahora con queso? Guau, queso, claro. Se está haciendo más grande y grande. Entre más grande, mejor, ¿no? Y jamón, jamón de qué? ¿Pavo o cerdo? Cerdo. Cerdo. Aprendiste, ¿verdad? Primero pan, después aguacate, chipotle, cebolla. No, olvidaste la carne. Dos milanesa. Y cebolla, jamón y básicamente otro pan, ¿verdad? Es que normalmente me gusta entre más grande, pero este es demasiado grande. Hasta pesa, hasta pesa como cinco kilos. Aquí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Me veo enchilado. Güey, pica cabrón. Tal vez yo tenía suerte, pero sí pica cabrón. No, tiene algo. ¿Qué quiere? ¿Chipotle con qué? ¿Chipotle? ¿Solo chipotle? Sí. Son preparaciones, todo es casero. Todo, desde temprano, mi abuelito se fue a preparar todo. Ah, ya me picó el chipotle. Sí. Pica, pica cabrón. ¡Quimps! Y la semita se acompaña con coliflor. Por cada mordida de semita se le tiene que morder una coliflor para que sepa rico. Se acompañe bien. Está muy sabrosa, pero pica. Pura melanesa. Este es el sabor de mi preparatoria. ¡Mmm! Me extraño a mis amigos poblanos, ¿cómo te hablan? Riquísimo. Es muy crujiente. Tiene un montón de aceite, pero por eso es tan rico, güey. Ahora sí vamos a preparar nosotros la semita. Sí, pero sigo enchilado, güey. ¿Enchilado? Es increíble, sí, mis labios. ¿Te doy un beso o qué? Primero hago el castillo. No me quiero cortar mi dedo. Es que nunca he hecho este, soy fifi. Ahora. No es mala. Es más rápido, no es más rápido, miren. Ahora. ¿Ya lo hiciste? Sí, pero ¿qué hiciste con tu...? ¿Conoces este truco? Cuando quieres quitar. Ah, sí, eso sí. ¿Sí? Creo que no lo conocía. Tiene que llenar bien alrededor. ¡Órale! No, necesitas poner mucho entonces. Mira, menú. Solo usas la puntita. Pero ese es mi estilo. Mi estilo es para ti, ¿ok? Solo la puntita y no destruyes toda la fruta, güey. Mira, mira. Pero así se rebanan. Yo no escucho. Mira, qué... Menú, güey. ¿Qué eres mejor que estás haciendo, menú? Menú. ¿Cuacamole? No lo contrato. Por eso sigo en YouTube, mejor. La parte más importante es la milanesa. La milanesa. Voy a agarrar. ¿Está caliente? Ah, no puedo chupar. Sí, está caliente. Pero... Más macho, ¿eh, amor? ¿Tres? De hecho, yo voy a poner esto y ya. ¿Y sabes qué? Porque pica, ¿no? ¿Qué estás haciendo, amor? Cortando para que pueda distribuir mejor. Ah, el picante. No, el sabor. Eso voy a comer yo. Sí, voy a hacer algo muy chido para ti. Ahora no te vas a enchilar, cabrón. ¿Sabes? Ajá. Y ahora vamos a hacer esto. Ahora tienes todo adentro. Miren que estás haciendo menú. Guau. Hasta aquí sí lo hicimos bien, ¿no? Eh, yo sí, tú no. ¿Qué? ¿Tres? Güey, va a pica, va a pica, cabrón otra vez, güey. No pica porque yo no voy a comer. Cebolla. ¿Cuántas cebollas quieres? Como, ¿cuántas caben sin peros? Como tres, creo. ¿Tres, no? Ajá. Tres, sí. ¿Tres? ¿Cómo es? Pápalo. 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 ¿Para ti? Así lo pongo, nada más. Pápalo tiene un sabor muy, muy intenso para mí. Es que nunca he probado pápalo. Y ahora hacen una cosa que yo no puedo entender muy bien. Eh, pones otra capa de, de, de aguacate aquí arriba, pero ahí y así. Para decir la neta, creo que esto es una técnica que también funciona. Creo que así puedes comer como un poquito con, con, con menos desmadre, ¿sabes? Si haces esto en Alemania, Jan, te va a salir súper caro. ¿Cuánta cosa, cuesta una semita? Cuarenta pesos, no manches. Está súper económico, es súper rico. Y ahora vamos a poner queso acá, slash quesillo. ¿Crees que es suficiente o necesitamos más? No, precios mucho. Y se tiene que hacer así como, deshebrado. Ah, deshebrado, digamos. ¿Halando? ¿Halando? Sí, ¿no? Sí, eso es. Ok, ahora podemos ver una diferencia. De hecho, este es para Mo, entonces necesita mantener su panza. Entonces le preparé uno grande. Ahora la tapa. Cerramos la semita. Y... 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 Minú. A ver, Minú. Esta es la semita que le preparé a Mo. Metí mucho amor para ti, ¿sale? Un montón de amor y... Ahora, platos ahí. Intercambiamos, ¿no? Ok, intercambiamos ahora. Creo que aquí puedes ver que Minú nunca estaba cocinando. Y ahora sí. ¡Más gana! Ahora voy a probar la semita que me preparó Mo. No puedo esperar. Le doy un... Nueve. Prueba primero. Sí, una, un nueve. Un nueve. Más gana. Duro. Yo creo que va a salir demasiado rico porque tiene tres pedazos de milanesa. Mmm. ¿Sí? Está muy rico. ¿Muy rico? Sí. Y en esta parte ahora tengo miedo. Eso va a picar a cabrón, miren. Ay, 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 ay. Es muy rico. Coliflor. Coliflor. Súper rico. Junto con el coliflor. Sí, funciona súper bien. Y le estamos sacando del interior del Mercado del Carmen. 21 Oriente, entre 2 y 4 Sur. Nosotros somos los mejores semiteros de Puebla. Y el que viene a Puebla y no come semites del Mercado del Carmen, las poblanitas, es como si no viniera a Puebla. Oh. Ok, no manches, comimos extremamente rico y extremamente muchísimo. Ya estoy conmigo. Ahora estamos en frente del Mercado otra vez. En el fondo ustedes pueden ver piñatas. Cienes de piñatas. Está súper, súper chido. El buen Cheche me comentó. El 18 en la Ciudad de México va a ser una feria, ¿no? No, no es en la Ciudad de México, es en el municipio de Alcolman. En el barrio del Cheche. En el barrio del Cheche. En el pueblo. Sí, al ladito del pueblo. Allá se festeja la Feria de la Piñata porque de allá surgió parte de toda esta tradición en México. Las piñatas originalmente son de China, de ahí Marco Polo las mandó a Italia, de Italia a España y todo eso. Y ya de España se las trajeron a México. Como en México había una tradición similar, obviamente por la evangelización y todo eso, mezclaron la parte de la piñata y la tradición que tenían y pues es como la rompen ahora. Lo hicieron más chingón, ¿no? Es por de los mexicanos. Como que lo hacen más chingón. Estos se ven como una bomba de dulces. Originalmente les echan fruta, pero actualmente ya les echan como más dulces, entre otras cosillas, juguetitos. El cheche y el moho necesitan la manera vieja, creo que. Más saludable, como dura, de hecho, ¿no? La mayoría de esto es a base de cartón. Todo esto es cartón. Eso, anteriormente eran con ollas de barro y las forraban y ahí le dabas el palazo. ¡Pum! Y tronaba. Creo que más información o cómo haces esto vamos a enseñar cuando estamos en la feria porque en la feria creo que puedes hacer tus propias, ¿no? Tus propias figuras. Hay algunos talleres de piñata. Aquí tenemos un tiburón, aquí el minú, el unicornio. ¿Mi globo dónde está? ¡Ah, la regalé a una niña! Sí, 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 ¿verdad? Pero la cosa es, él quería el palo. No quería, no es pasado. ¿Quiere el palo? El palo inflable. Inflable. Sí, el palo inflable. ¿Qué venden en esta? ¿Tu palo es inflable? De cierta manera. No, no, no. Ok, ya es suficiente desmadre en frente de... Piñatería. Piñatería. Ahora, minú, de hecho, aún no cumplió su deseo más grande que son las chalupas. Vamos a turistar más y vamos a buscar al lado chalupas por el buen minú. ¡Nos vemos! Por fin, minú, después de tres meses, neta, estaba tres meses chinga y chinga y chinga que quería probar chalupas. ¡Carbones! Todo feliz, minú. Si quieren ver su video, chequen su link abajo en la descripción o hagan clic aquí arriba en la tarjetita. Puebla es mi ciudad favorita porque yo vivía aquí antes por muchos años y la verdad, hace mucho que no he venido y, wow, siento que es mi casa aquí en México, la verdad. Y es muy diferente que Monterrey. Cada estado tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Pero, primero que nada, la comida poblana. Por fin encontré chalupas. Los molesté por tres meses en Ciudad de México. ¡Chalupa, chalupa, chalupa! Pero por fin en Puebla encontré chalupas y miren nada más. ¿Quién soy? Cheche. Adivinen en los comentarios, ¿eh? Uno, cheche. Dos, mo. Tres, yan. Es una de mis ciudades favoritas, sinceramente. Por la belleza que tiene. Y más que nada porque desde hace muchos años, yo recuerdo haber venido con mi familia. Mantiene como esa esencia que yo recordaba desde ese tiempo. Y a pesar de que ha habido bastantitos cambios, es hermosa y cada vez se pone más bella. La comida, la gente. Es increíble cómo es tan cálida la gente con uno. Regresamos al centro de hecho porque un montón de ustedes la última vez cuando fuimos estaban comentando que necesitamos ver el centro en la noche. Aquí en el centro en la noche, sobre todo como lo que ya hablamos antes ya, ¿no? Con los diferentes estilos arquitectónicos. Como un arquitecto yo, siento que este estilo es muy bueno. Gracias, Minu, por esa aportación. Justo lo que dijo Justin de los Perms, ¿no? Que aquí en el centro los diferentes estilos y con la luz, wow, súper chit. En la noche se nota, ¿eh? Pronto va a ser Navidad. Ustedes pueden ver, eso va a ser un árbol de Navidad, creo que. Santa, dejo los regalos. ¿Quieres checar? Vamos. Vamos a checar. ¿Checar qué? ¿Checar qué? A regalo. Ok, ahora vamos a checar los regalos porque yo soy, yo soy santa, pero shhh. Está robando este, migra, migra. Migra. Ims, Ims. Ims y migra. Y tienen como, es de decoración de Navidad, son bolitas rojas. Los ayudamos a decorar. Están trabajando duros, ¿no? Ya cambié de opinión. Estoy muy cansado. Que te haces traumado, ¿no? Así que trabajamos para entrar a las 12. Después de ese día, cuando regrese a Monterrey, me quedé por días así, güey. Lamentablemente, eso es la verdad. No se entiendan porque no soy fresa, soy mango. De hecho, mañana vamos a Cholula. De hecho, vamos a viajar juntos. Juntos. Tres días, pero creo que vamos a grabar cuatro videos porque hashtag trabajadores. Hay que trabajar como yo, cargando tomates. Si ustedes quieren ver esto, aquí está el link al canal de Buen Minú, el chambeado más mejor. También el Buen Cheche está grabando un videíto, chileíto. Aquí el link también abajo en la descripción. También voy a grabar un video para mi canal secundario. No manches, que rico. Vamos a tragar un montón. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, carnal. Nosotros nos vemos muy pronto. Agur. No. Chao. Adiós. Agur. Bye. Bye. Bye.